No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado Si a pesar de haber millones yo me siento abandonado Que te aproveche ese nuevo amor que tienes Mientras yo entierro en el olvido mi fracaso Le dejo libre el camino al que tú quieres Y aunque me duele márchate en esos brazos Que el que hoy tú amas no te haga lo que has hecho Con este hombre que a llorar tú le enseñaste Hoy se acobarda de vivir todo desecho Es muerto en vida o es de amor y ya lo mataste Que te aprovechen esas nuevas ilusiones Que no te dejen nunca en cara tus errores Porque al igual que a mí tú me abandonaste Te dejarán cuando también de ti se canse Que te aprovechen esas nuevas ilusiones Que no te dejen nunca en cara tus errores Porque al igual que a mí tú me abandonaste Te dejarán cuando también de ti se canse Que no te dejen nunca en cara tus errores Que no te dejen nunca en cara tus errores Que no te dejen nunca en cara tus errores Que no te dejen nunca en cara tus errores Tu cariño será mi cruz Que no te dejen nunca en cara tus errores Tu cariño será mi cruz Tu cariño será mi cruz Tu cariño será mi cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué importa la envidia y la ofensa si sabes que siempre te quiero? Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Une tu amor al mío, siempre estaremos juntos tú y yo. Deja toda la duda, ven para darte mi corazón. Decídete, decidete por mí, decidete por mi corazón. Decídete, decidete por mí, decidete por mi corazón. No importa que todos se opongan. Si nuestro cariño es sincero, no importa la envidia y la ofensa. Si sabes que siempre te quiero. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Deja, une tu amor al mío, siempre estaremos juntos tú y yo. Deja toda la duda, ven para darte mi corazón. ¿Verdad? ¿Verdad? Música No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Rompiste mi corazón En pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más 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 Nunca más